Bueno, nos encontramos en esta tarde aquí en el Hogar del Niño porque, bueno, Analia, Franco y Claudio nos van a contar de otra actividad que tienen prontamente. Pero primero, Analia, quiero que me cuentes cómo le fue en la peña folclórica que tanto hablamos. Ya nos dijeron que estuvo muy, muy linda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bienvenidos. Sí, realmente nos sorprendió cómo nos acompañó la gente, lo linda que estuvo la peña, la calidad de los cantantes, fue todo, la verdad que espectacular. Nos sorprendió de grata manera, así que ojalá podamos repetirlo en lo que va del año y hacer otra peña folclórica porque nos encantó. Ok, bueno. Ahora cuénteme, ¿quién me va a contar un poquito qué se viene, qué día, de qué se trata? Bueno, ¿qué tal? Mirá, lo nuestro es un campeonato de fútbol, esta es la cuarta edición ya del campeonato Barriete Cósmico que estamos realizando. Bueno, lo que nosotros venimos a contarles es que nosotros el 9 de abril vamos a tener la gran final de este campeonato, el próximo sábado tenemos las semifinales y tenemos la gran final con un dos show en vivo, que van a venir a acompañarnos Farsantes y El Tigre Goro y vamos a poner, están a la venta las entradas ya disponibles, se pueden comunicar con Ana Liga o se pueden comunicar con Claudio, que son los representantes de Los Leones del Barrio Trocha y El Hogar del Niño. Las entradas van a ser a beneficio para ellos, nosotros las vamos a poner a disposición para que ellos puedan venderla, que la gente se acerque, nosotros estamos subiendo a las redes de Instagram y de Facebook, Campeonato Barriete Cósmico, ahí están los números de teléfonos de ellos para que puedan comunicarse y puedan comprar las entradas. Bueno, Claudio, contanos también un poco de la actividad que están llevando a cabo ustedes y qué se suman a la movida solidaria, obviamente, para El Hogar del Niño. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. No, nosotros somos un equipo de fútbol, si bien nosotros veníamos participando en la Liga de Recife, este año hicimos un esfuerzo terrible para poder entrar a la Liga de Salto y bueno, lo pudimos conseguir, así que yo agradecerle a Franco y a Sergio por la mano que nos están dando, tanto El Hogar del Niño, que sabemos que las cosas están muy difíciles y la verdad que es una caricia que nos dan para que nosotros podamos solventar gasto, sabiendo que las cosas están muy caras y bueno, a la hora de comprar cosas se hace imposible a veces. Así que bueno, esto es una ayuda que nos están dando y gracias a Dios la vamos a aprovechar. Entonces, este campeonato que se va a hacer, se va a hacer a beneficio de El Hogar del Niño y de Leones de Barrio Trocha. La venta de las entradas va a ser a beneficio específicamente para ellos dos. Para ellos dos. Bueno, y volver a repetir entonces, ¿qué es? ¿Quiénes van a participar? Que por lo que escuchamos ya la van a pasar bien seguro. Y bueno, ¿cómo pueden acceder a las entradas? Sí, bueno, esto lo estamos realizando en el Club Alumni todos los sábados y la jornada de la final va a arrancar a las 2 de la tarde. Después los partidos por el tercer y cuarto puesto van a ser a las 4 de la tarde y la final va a ser a las 6. Una vez terminada la final se va a hacer una entrega de premios, se va a montar un escenario y después nos va a acompañar Farsantes y el Tigre Golo. ¿Esto es qué día y qué día? Esto es el 9 de abril, sábado 9 de abril en el Club Alumni. Ok, bueno, están todos invitados entonces. Y además, como siempre decimos, tiene una vueltita de tuerca ahí, un poquito para ser solidarios con El Hogar del Niño y en este caso también con los chicos que siempre obviamente nos necesitan y tenemos que estar cerca. Seguro, obviamente. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros para que quiera comprar entrada, va a circular por muchos lados. Son teléfonos, dos teléfonos de ellos, dos teléfonos nuestros que son el de Inés y el mío, pero igualmente pueden pasar por el hogar a la mañana o a la tardecita y hablar con la secretaria o llamar al hogar en el caso que no recuerden los otros teléfonos. Y también vamos a estar presentes este sábado y el sábado que viene en una mesita, en Alumni, durante que juegan los partidos, también vamos a estar ahí vendiendo entradas. Así que nada, ojalá que nos puedan acompañar, acompañarnos a todos, que entre todos la unión hace la fuerza. Nos viene bien a todos. No, gracias a vos.